Hola mis queridos de Rincón Literario, una vez más junto a ustedes. Los sigo acompañando en este mes de mayo. Pasó muchísimo tiempo y seguimos aquí en casa y yo sigo acompañándote. En esta ocasión es para hablar de los pueblos originarios, de los huartes. Te voy a estar leyendo un cuento titulado Inca T, que habla sobre la cosmogonía de los pueblos originarios. En esta ocasión te va a servir para la guía número 3 de comunicación y cultura. Vas a tener que estar respondiendo un cuestionario y también vas a tener que leer dos o tres lecturas que te he dado y hacer mapas conceptuales. La propuesta de ahora es los mapas conceptuales a través de apps, a través de diferentes plataformas. Pero en este caso va a correr por tu navegador. Estoy hablando de Cogle.it, así como se escucha, Cogle.it. Es gratuito y no tenés que bajar ningún software. Y es muy fácil porque es para hacer mapas conceptuales para principiantes. Así que bueno, te sigo acompañando desde acá. Esto es Rincón Literario. Mi nombre es Mariela Famar. Y quedate escuchando el cuento. Chau, chau. Los Guarpes, escucho, miro y cuento. El Inca Té. Esta historia quedó tapadita por el polvo de los años. Y cuando los incas abandonaron Cuyo, pasó de boca en boca. Porque el miedo a los invasores desapareció. Cuentan los antiguos que el nativo llamado Jaruel tenía una joven esposa y un hermoso hijo llamado Cahuen. Este era vivaz y alegre. Corría feliz por el campo al lado de su padre, juntando trupas de chañán. Tenía seis años. El niño cuando comenzó a sentirse enfermo. Con fuertes dolores de estómago y mucha fiebre. Sus padres no sabían qué hacer para aliviar su dolor. Buscaron a su protector, el cacique que vivía en Caria. Este mandó a llamar a Xuc Muján, el hechicero. El jefe lamentaba que Jaruel y su esposa sufrieran el abandono de los dioses, porque la salud era considerada un don divino. El hechicero Xuc Muján se presentó ante el cacique y la familia de Jaruel. Vio el estado del niño. Después habló con ellos y les dijo, presiento algo malo. He oído el grasnido de un lechuzo que se posó en el algarrobo. Es de mal augurio. En medio de la noche, el hechicero comenzó a preparar saumerios. Posteriormente pidió a la madre que hirviera agua para preparar un té. Xuc Muján aseguró que el niño tenía empacho de agua. Le propuso a Jaruel que le ofreciera al dios Unuguar. Este, con su gran poder, recuperaría su fortaleza. Los padres veían que cagó en tan mal que consultaron al cacique y este aprobó con un movimiento de cabeza. Pasada esa noche cruel, el niño mejoró, pero quedó muy débil. Ya no corría junto a su padre. El hechicero lo visitaba casi todas las tardes y traía siempre entre sus cosas un pequeño envoltorio con hierbas serranas. La madre hervía el agua y preparaba la infusión. Al tomarla, Cahuen recuperaba sus fuerzas. Jaruel quería saber qué yuyo usaba su khmuján. Este cuidadosamente explicó que antes del amanecer recogía la hierba en la sierra, pero que no le dijera a nadie que usaba el inca té. Jaruel entró en pánico. El inca yuyo sabía que el inca yuyo era considerado una hierba sagrada. Se decía esto porque solo podían usarlo los incas del Perú, que pertenecían a la Casa Real, siendo condenado a muerte el aborigen que le usara, pues era parte del tributo que anualmente enviaban a los conquistadores que vivían en Cusco. Su khmuján quería que el niño se pusiera fuerte, veía en él un heredero de su sabiduría. Así, secretamente, usaba el inca té. Al inca té o inca yuyo lo recogía al amanecer, siguiendo un ritual ancestral. El curandero de la sierra, el machi, vigilaba a su khmuján cuando cortaba la hierba sagrada. Consideraba muy raro que a pesar de recoger el inca té todos los días, la bolsa del hechicero estuviera casi vacía. El machi, envidioso porque los ungüentos y saumerios del hechicero eran sanadores, lo denunció ante los incas. De la noche a la mañana, su khmuján desapareció del lugar. Los invasores eran responsables de su ausencia. Recibió duros castigos por usar el inca té, considerado de uso exclusivo de la familia real inca. Kahüen, una tardecita, preguntó a su padre, ¿Por qué no me visita más el hechicero? Haruel, entristecido, le explicó, Hijo, su khmuján ya no vendrá. Para salvarte la vida usó el inca té y el machi lo denunció. Los incas invasores lo apresaron. Al ver la sorpresa del niño sentenció. Hijo, la envidia es una enfermedad peor que la que padeciste y trae desgracia también para el envidioso. Su castigo es la eterna insatisfacción y la soledad, ya que todos se alejan de él. Haruel recordó lo que dijo el hechicero aquella noche cruel. El canto del lechuzo es de mal agüero, anuncia desgracia. Reflexionó, el lechuzo le anunció la muerte, pero no la de Kahüen, sino su propia muerte. Al morir, su khmuján, el ritual de gestos y palabras con que se recogía el inca té en la sierra, se perdió en la noche de los tiempos. Kahüen, desde pequeño, supo que sería hechicero en su tribo, estaría al servicio del dios Unuguar y siempre recordaría a quien le salvó la vida. El machi, por su crueldad y envidia, se perdió en el silencio de la montaña.